¿Qué es la norma de convivencia? ¿Qué alcance tiene una norma de convivencia en la comunidad educativa? ¿Quiénes conforman la comunidad educativa? ¿Cuáles son los órganos de control? ¿Quiénes emiten estas reglas de juego, por decirlo de alguna manera? ¿Cuáles son los eventuales castigos o penalizaciones? Si alguien cae en falta, ¿a quiénes se dirige? ¿Solamente alumnos y docentes o también ahí entramos nosotros, los padres de familia? Evidentemente que en un concepto integral de lo que es educación, los padres también forman una parte fundamental de lo que es el sistema educativo. Queremos agradecer por su tiempo a quien ejerce como directora del Departamento de Orientación Educativa del MEC. Así que, señora Leda Palmerola, bienvenida al programa y gracias por su tiempo antes que nada. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí y a las órdenes. Bueno, muy amable. A ver, ¿estas normas de convivencia son recientes? ¿Ya existían este tipo de normas anteriormente? ¿Es una novedad? Comencemos por ahí. ¿Cómo es? ¿Cómo nace esto? Las normas de convivencia están basadas en una resolución ya emanada desde el Ministerio de Educación y Ciencias en el año 2015, por la cual se aprueba el procedimiento para la elaboración participativa de esta norma de convivencia en las instituciones educativas oficiales, privadas, privadas, subvencionadas, de todo el país. En el año 2015 tenemos esta normativa, que es la 5776, que nos organiza, vamos a decir, nos orienta a cómo elaborar una norma de convivencia en una institución. Claro, ¿y esas normas de convivencia son coincidentes, digamos, en su contenido? ¿En instituciones públicas o privadas o las privadas pueden agregar algunas cosas, si les parece, dentro de su reglamento interno? ¿La autoridad educativa principal, que es el MEC, permite eso? Se pueden agregar. Hay un formato, vamos a decir, que hay como un formato, la sugerencia de que tienen que contener este instrumento de tenencia obligatoria para todas las instituciones y se pueden agregar de acuerdo a la situación y al contexto también. Esto se pone a consideración de unos asesores jurídicos que se encuentran ya sea en las direcciones departamentales y ellos nuevamente van dando sugerencias para su ajuste o su aprobación directa. Y estas normas son dinámicas, profesora, teniendo en cuenta que el mundo hoy es dinámico, es muy cambiante, está en constante revisión, hay algunas cuestiones que se agregan, que se incluyen. ¿Cómo funciona? Totalmente. Tienen una vigencia. Una vez que se elabora en forma conjunta, vamos a decir, con todos los actores educativos, docentes, estudiantes, referentes de padres, se elabora este documento, se presenta a la instancia correspondiente, se hace una revisión, los ajustes necesarios y posteriormente a su aprobación tienen una vigencia de aproximadamente cuatro años, pero su revisión debe ser cada dos años para su ajuste nuevamente y su nueva, vamos a decir, su actualización y afirmación, ¿verdad?, por parte de las autoridades de la vigencia del mundo. Entiendo. A ver, cuando hablamos de comunidad educativa, ¿a quién nos estamos refiriendo? ¿A quiénes alcanza eso de formación? ¿A quiénes alcanza eso de formar parte de un círculo de comunidad educativa, profesora? La comunidad educativa, los actores educativos principales, que son estudiantes, docentes, familia. Ajá. Son los referentes más, vamos a decir, con los que tienen que trabajar todo lo que tenga que ver con educación, ¿verdad? Ellos son los actores principales en una institución educativa. Entonces, ellos deben trabajar en forma, vamos a decir, codo a codo, para mantener esta armonía dentro de las instituciones educativas. Dentro del instrumento deben especificar cómo desean que sea esa institución, cómo desean que sea el relacionamiento, cómo van a ser, cuáles son las conductas aceptadas, cuáles son las no aceptadas, las prohibidas, cuáles van a ser las sanciones leves, las sanciones graves y cuáles van a ser también aquellas situaciones que ameritan, vamos a decir, una sanción grave. Y por qué nosotros elegimos este tipo de sanción, tenemos que tener en cuenta siempre los derechos de la niñez, los derechos de la educación, no se pueden contraponer ningún derecho sobre otro, sin embargo, tenemos que atender que este documento sea realmente para la armonía de la institución educativa. Entiendo. Entonces, están docentes, directivos, personal de una institución, alumnos, por supuesto, familia. ¿Incluye también a los administrativos y a los, por ejemplo, auxiliares, personal de servicio, o eso ya corresponde a otro ámbito, digamos, no directamente relacionado con el tema de la educación en sí? Sí, podría incluir también porque si tienen relacionamiento con los estudiantes, sí. Ajá. El portero, por ejemplo, que tendría que decir el horario de entrada sería a partir de tal hora, estaría un portero, un personal a cargo, entonces ya se le va nombrando también a esas personas que tengan contacto directo con los estudiantes. Ajá. A ver, en cuanto al contenido del documento, hay una escala de grados de las conductas, por decirlo de alguna manera, prohibidas, que va desde lo leve hasta lo gravísimo. ¿Es así, no? Así mismo. Y en eso, para poder explicar mejor, tenemos que tener en cuenta que hay otras resoluciones también que marcan, por ejemplo, la seguridad dentro de una institución educativa, quiénes son las personas que pueden ingresar, quiénes no podrían ingresar, qué elementos se puede ingresar dentro de una institución educativa, sustancias peligrosas para los estudiantes, ¿no? Por supuesto, deben estar prohibidas. Entonces, ¿qué hacer en esas instancias, en esas situaciones? Una vez que ingrese ciertas sustancias, por ejemplo, entonces se tiene que tener una forma de actuar, debe estar estipulado dentro del documento, y cuáles serían las, vamos a decir, ¿cuáles serían las sanciones para los que realizaron este hecho? Entonces, van de las faltas leves, por ejemplo, podría ser una falta leve, llegar cinco minutos después de hora de entrada, faltas graves, ya podrían ser introducir elementos pulsantes, armas de fuego, etcétera, etcétera. Entonces, eso debe estar estipulado entre las normas de convivencia, de manera de poder mantener la armonía dentro de la institución educativa, regular el comportamiento, saber cuáles son, hasta dónde van también mis derechos, donde empieza el derecho del otro, siempre decimos eso, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, tenemos que ir para el respeto, más que nada dentro de una institución, y la armonía, sobre todo, para que realmente ese ambiente favorezca al aprendizaje. Correcto. Puntualmente, una de las faltas leves que veo acá tiene que ver con la introducción de cámaras, reproductores de música y o video, o cualquier equipo electrónico portátil sin autorización. Una tablet, por ejemplo, que hoy es tan útil, una tablet que puede llegar a contener información interesante que al alumno le puede servir, ¿no se puede introducir o tiene que haber una autorización, una política de esa casa de estudios para que el alumnado pueda introducir ese tipo de dispositivos a clase, o directamente no está permitido, por favor? Y bueno, por eso justamente es interesante que las normas de convivencia contemplen estas situaciones. De hecho, es innegable que el instrumento, que el aparato, el dispositivo informático es un apoyo suficientemente importante para el estudiante actualmente, pero debe comunicar, ya que es un elemento también, un instrumento, vamos a decir, que tiene su costo. Sí. Entonces, sería interesante que pueda comunicar que va a introducir ese elemento dentro de la institución educativa, en qué momento se va a utilizar, pero que sea de utilización pedagógica más que nada, y sobre todo por el resguardo del dispositivo, ¿verdad? Porque tiene un costo, a lo mejor los padres hicieron un esfuerzo extraordinario para poder comprarle al estudiante, de manera que todo eso pueda ser resguardado también, en pos de mantener esa seguridad, ¿verdad? Tanto para el estudiante mismo, como también para los elementos que introduce dentro de la institución educativa. Claro, porque usted, por ejemplo, el otro día mi hijo me decía, ¿por qué seguimos usando diccionarios impresos si hoy en día tenemos electrónicos, donde introducimos una palabra y me aparece el significado? Digamos, ¿ese tipo de autorización puede venir del aula, del profesor o de la institución en sí para que algún chico que quiera recurrir a un diccionario electrónico lo pueda hacer o tiene que ser a nivel institucional, es decir, o todos o nadie? Esa parte es la que me gustaría tener claro. Bueno, el hecho de poder utilizar todos los elementos que aporten a la educación deben ser utilizados. Eso tenemos que tener en cuenta. Muchas veces, algunos de los estudiantes tienen más posibilidades de acceso a ciertos dispositivos, vamos a decir, a mejores materiales y otros no, ¿verdad? O sea, tendría que buscar un mecanismo, ya eso como un acuerdo dentro de lo que es la sala de clases, entonces de poder trabajar esas cuestiones, ¿verdad? No hacer una diferencia entre una persona, un estudiante tiene y otro no, sino más bien que pueda hacer un trabajo en equipo, un trabajo colaborativo, que sea de interés de los estudiantes, que puedan, vamos a decir, cooperar entre sí para que los estudiantes aprendan muchísimo entre pares. Así que ese aprendizaje entre pares es importantísimo. O sea, tendría que, vamos a decir, orientar hacia ese sector y poder potenciar las capacidades de cada uno. Entiendo, entiendo perfectamente y me queda mucho más claro. Otro punto con respecto a las faltas graves. Quizás en estos tiempos lo de filmar, tomar fotografías a compañeros o a un personal de la institución sea algo casi común, ¿no? Suele pasar. Sin embargo, hay que aclarar que cada punto que está incluido dentro de estas normas no se dirigen solamente al estudiante, al alumno, sino también al personal de la institución. O sea, ellos también están alcanzados por estas prohibiciones. ¿Y a qué punto quiero ir? Y esto también me ha pasado, experiencia personal. A veces las instituciones toman fotografías de nuestros chicos, sea individual o colectivamente, efectivamente, y después publican en sus redes. Y yo me pregunto hasta qué punto están autorizados a hacerlo. Es decir, a mí en lo personal no me gusta que se lo exponga a mi hijo en una red social, aunque sea de la institución, sin que me pidan autorización a mí, que soy su papá, su encargado, ¿no? ¿Cómo se maneja desde la institución educativa ese punto? Bueno, desde el Ministerio de Educación y Ciencias también contamos con resoluciones al respecto que orientan a las instituciones educativas y a todos los docentes, por sobre todo, a cuidar ese aspecto que, si bien están prohibidas ya por el código de la niñez y la adolescencia, tomar fotografías de niñas y niñas en situaciones de vulneración, así también no están permitidas tomarles fotografías o filmaciones a los estudiantes sin la autorización de los padres. Hay que comunicar de ser posible tener por escrito la autorización de los mismos para la utilización de las imágenes de los estudiantes para una formación pedagógica. ¿Qué quiere decir eso? Es que esa imagen de una feria pedagógica, supongamos, como dar un ejemplo, va a ser como parte de un informe o va a ser parte de una exposición posterior, por eso es que se van a utilizar estas imágenes. Entonces se le explica eso a los padres y por escrito deben dar su firme y autorización. Claro, pero está el otro caso y sobre todo las instituciones privadas que suelen utilizar con fines promocionales en sus redes, Instagram, Facebook y qué sé yo. En todas las razones necesitan la autorización de la familia. Una autorización explícita de los padres que dicen, bueno, perfecto, pueden utilizar la imagen de mi chico estudiando en su aula con fines promocionales, es decir, tiene que haber una constancia de que el papá o mamá firmó un documento para ello. Sí, hasta el cual, así mismo como lo has dicho y sobre, no solamente, te cuento más, cualquier persona, adulta inclusive, necesita dar su autorización, precisa dar su autorización para que pueda ser utilizada su imagen. Claro, es una de las... Si estoy en una reunión de padres, tampoco puedo tomar una fotografía de los padres sin la previa autorización de ellos. Claro, claro. Para ninguna persona es, ya sea indistintamente de la edad, uno puede utilizar la imagen para fines comerciales o para otros fines. Claro, claro. Porque el derecho a la imagen es un derecho con rango constitucional. Es decir, acá nomás estamos muy acostumbrados a tomarnos una foto con los compañeros de trabajo y después cada quien lo levanta en sus redes sin siquiera tener una autorización verbal de quienes aparecen en esa foto, cuánto más delicado todavía es cuando se trata de menores, donde la imagen se preserva, se protege inclusive mucho más. Ahora bien, otros aspectos de faltas graves o gravísimas, este tema de los vapeadores, por ejemplo. Lamentablemente, un artículo así hoy en día que se puede conseguir en cualquier lado, se puede comprar en cualquier lado. Ese tema también está figurando como algo muy particular y delicado para cuidar. No se pueden llevar vapeadores, nadie lo puede hacer en una institución y no estamos hablando solamente de alumnos, ¿no? Así mismo, está prohibido. De hecho, para todos los menores de edad no está permitido el uso de vapeadores y es una responsabilidad compartida con la familia también. Y en las instituciones educativas no está permitido el uso de estos dispositivos, como tampoco las bebidas alcohólicas y así también cigarrillos y otras sustancias. Claro, cuando hablamos de vapeadores no nos referimos solamente a vapeadores, sino los cigarrillos comunes y corrientes tampoco más vale. El hecho de acentuar el tema vapeador no quiere decir que autoriza a lo otro, ¿no? No, no, absolutamente. ¿Quiénes controlan? Quienes controlan el cumplimiento de estas normas. ¿Son las propias instituciones las que van designando las autoridades de control? ¿Cómo se hacen? En una institución educativa la instancia de control y la autoridad es el director, el director de la institución, que trabaja con sus equipos. Tienen diferentes, vamos a decir, organizaciones internas, como saben, el EGIE, que es el equipo de gestión institucional. Podrían tener también coordinadores o profesores guías. Entonces, una vez que esta normativa está explícita y, vamos a decir, autorizada ya para su implementación, toda la comunidad educativa debe tener conocimiento de qué quiere decir, que el padre cuando va a inscribirle a su hijo, a su hija, debe tener en cuenta que ellas están sujetas a la práctica de todo lo que digan esas normas de convivencia. Debe conocerlos y aplicarlos y respetar lo que digan las normas de convivencia. Correcto. Y todos hacemos parte de esa comunidad y somos parte de que esa armonía se establezca dentro de la institución educativa en pos del aprendizaje, de un ambiente sano, saludable, que sea una institución donde de gusto aprender, estar, sea un lugar de protección para nosotros. Todos estamos involucrados en las normas de convivencia. Tanto en la responsabilidad como también en lo que tenga que ver con los beneficios de la armonía. Perfecto. Dígame, ¿qué canales ha encontrado el Ministerio de Educación para que todos nos enteremos del contenido? Esto se distribuye en la institución y las instituciones después transmiten a los padres, a los docentes, hay una página web donde podamos acceder para tener punto por punto qué es lo que dice, cómo hacemos los padres, que somos parte importante de la comunidad educativa también, para saber cuáles son las reglas de juego. Sí, por los canales, comenzando por los canales institucionales, todas las direcciones generales y todo el Ministerio de Educación conoce de este instrumento y se distribuye a través de las direcciones departamentales y ellos a través de los mismos, están las supervisiones que son las que trabajan directamente con las instituciones educativas y esto a su vez llegan, elaboran en forma conjunta para su validación y realmente es un trabajo que va bien comunitario, vamos a decir, y lleva un tiempo poder construirlo, pero una vez que lo tengan ya, vamos a decir, implementarlo y socializarlo dentro de la institución educativa es ya un trabajo directamente con el director, el equipo técnico, el equipo de docentes y los estudiantes, por sobre todo acompañados siempre de la familia. Cómo pueden acceder también a estos documentos a través de la página web www.mec.gov.py y búscanlo con el nombre Normas de Convivencia y pueden descargar tanto docentes, familias, de estudiantes para el conocimiento de este instrumento y muchos otros también que tenemos dentro de la página web que trabajan en prevención de la violencia, en pos de una educación para la paz, entonces sería interesante que puedan acceder, hay muchos materiales dentro de la plataforma del MEC. Correcto, me queda un minuto, se me fue el tiempo y la charla está muy interesante, pero me gustaría saber, un padre de familia que se da cuenta de que hay algunos desajustes en una institución, se da cuenta de que algunos puntos no están siendo cumplidos, ¿qué tiene que hacer? ¿agotar las instancias, ir primero a esa institución, a la supervisión y después en todo caso al ministerio o puede saltarse esa instancia e ir directamente hasta el ministerio? En un minuto por favor, profesora. Sí, lo ideal es que pueda trabajar directamente con el directivo de la institución que es la autoridad máxima, buscar primero a esas instancias, dependiendo de la situación, si hay una situación emergente y que de repente el padre no se está haciendo, no está sintiendo que se le esté escuchando, puede también comunicarse directamente al ministerio de educación, a las instancias correspondientes para poder tener en cuenta el caso y tomar los procedimientos adecuados para la situación. Correcto. Leda Palmerola, directora de orientación educativa del MEC, muchísimas gracias por su tiempo, ha sido un placer escucharla. A las órdenes, cuando gusten. Muy amable, muy amable. Leda Palmerola, entonces, que es la directora del departamento de orientación educativa del Ministerio de Educación y Cultura y Ciencias, que tiene que ver entonces con el arranque del año lectivo y la implementación, una vez más este año, de las normas de convivencia, que es muy importante que conozcamos todos en su contenido. Ya volvemos. Bueno, normas de convivencia, ¿qué importancia tiene realmente esto? ¿Qué importante sería conocer? Ya nos decía la directora de orientación educativa del MEC, que en la página web también está el contenido. Sería bueno googlear un poquito, entrar ahí y ver el contenido, ver qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, cuáles son esas normas de convivencia de toda una comunidad educativa que conforman desde las autoridades educativas de este país allá arriba hasta los padres de familia, que no son precisamente lo que mucho o cotidianamente asisten a una institución educativa, pero están los chicos cuyo interés superior siempre tiene que prevalecer en el diseño de este tipo de reglas de juego. Así que sería bueno conocer cuáles son las faltas leves, las graves, las gravísimas, las sanciones. Está esa institución donde enviamos a nuestros chicos cumpliendo con esos protocolos que vienen diseñados desde la autoridad educativa. No lo están. ¿Qué podemos hacer nosotros para poder controlar también el correcto cumplimiento? Es decir, todo aquello que ayude a que nuestros hijos crezcan en un correcto ambiente educativo. Por supuesto que vamos a seguir hablando de este y otros temas relacionados con el arranque de otro año escolar. Hasta la próxima en La Esencia.